¿Qué es la dinámica del trabajo? Entonces, esto eran cosas que nos interesaban bastante. Estamos aprendiendo con el colegio para hacernos más responsables y pasar de un modo de jugar a los más pequeños y a las más pequeñas. Marcadores de libros para el Día del Libro, también estamos elaborando tarjetas para el Día de la Madre. Y tenemos también molinillos, pinchos de chucha y recuerdos de primera comunión y muchas cosas más. Hemos hecho cada una una inversión de cuatro euros y con el dinero que ganemos vamos a, con la mitad, vamos a donarlo a una ONG y con la otra mitad para hacer nosotros una excursión. Desde la Consejería de Comercio y Empleo vemos muy positivo que este tipo de actividades se creen y se organizan ya desde tan temprana edad. Porque es importante ir creando la conciencia y los hábitos del emprendimiento, de que ellos mismos sean capaces de crear sus productos y de venderlos. Que sean capaces de saber cómo comercializar, a dónde dirigirse, qué gestiones de trámites hay que hacer previamente. Y bueno, es una cultura que poco a poco va entrando y sin duda muchos de ellos van a ser emprendedores. Felicitamos fundamentalmente al Colegio Cristóbal García de Blas y por la iniciativa que ha tenido en este sentido con este mercadillo, con esta cadena de producción. que además va a servir para financiar los trabajos de una ONG, por lo tanto la solidaridad está presente.